¿Qué podemos hacer o qué ideas se me ocurren para resolverle el problema al cliente? ¿Y dónde falla? ¿Cuándo no podemos resolverle el problema al cliente? Bueno, la falla más grande es cuando la persona que está a cargo de ayudar a tu cliente no tiene la información o no es la persona adecuada. ¿Y cómo podemos saber que sea la persona adecuada? Bueno, uno es contratando gente que ame lo que hace. O sea, la verdad que a veces en lo que es atención al cliente se deja de costado y se agarra cualquier persona. El pasante, uno de la esquina, alguien que estaba que no sabía que te quiera ayudar lo metes a atender al cliente. Y la verdad es que la mejor te va a pagar mucho más y va a ser mucho más redituable para tu compañía si contratas gente que ame lo que hace. Que realmente le interese escuchar al cliente, resolverle el problema, ser servicial, ayudarlo de forma rápida. Segundo, que también pasa muchas veces, es que tal vez tenés a la gente adecuada, que tiene todo el entusiasmo, que tiene todas las ganas, pero no tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces hay un problema, el cliente se lo cuenta, él tiene todas las ganas, es súper empático, pero no puede hacer nada porque el jefe no está, porque no le atienden el teléfono, porque es sábado a la mañana. Entonces, ten en cuenta de tener a la gente correcta y que tenga las herramientas correctas para poder ayudar a tu cliente. Y la tercera clave que hace que la gente de Atención al Cliente esté muy contenta es escucharlos a ellos. La verdad que las personas que pasan tiempo con tu cliente tienen información valiosísima. Así que tómate tiempo de charlar con ellos, de escucharlos y ver qué tienen para contarte, porque te van a poder ayudar muchísimo en tu proceso de venta, con tus productos o cómo vender más a los clientes. Bien, sigamos. Otra cosa importante que es una de las quejas número uno es que la gente, todos, cuando tenemos un problema con una empresa, nos es imposible contactarnos. A veces no encontramos el teléfono, a veces nos mandan 0800 que nunca te atienden y es dificilísimo. Entonces, una de las patas que te invito a que pienses en tu experiencia con tu cliente es cómo te contactan, cuán fácil es contactarte. Y, por ejemplo, algo que pasa mucho es tener un sitio web adaptado para celulares. A veces uno está en la calle, se acuerda que tiene un problema o tiene una duda y quiere entrar al sitio web para agarrar el teléfono o ver quién te puede ayudar y es un lío porque no se ve bien y no puedes tener la información correcta. Entonces, ten en cuenta tener tu sitio web adaptado para celulares. Tener un número directo y claro. Te atendemos de 8 a 14. Si no, deja un mensaje y te devolvemos en 24 horas. Entonces, indicaciones claras con un número de teléfono, evitando los 0800 con grabaciones y horas ahí esperando, sino como algo mucho más concreto, un número directo. Y también una cosa que a veces pasa es, tal vez en tu sitio web o en alguna parte de tu servicio al cliente, darle información al cliente. Porque hay veces que hay cosas que los clientes lo pueden resolver solos, pero no lo resuelven porque no lo saben, porque nadie se los enseñó. Entonces, tener una buena sección de preguntas frecuentes, de problemas frecuentes, de cómo empezar con tu producto, de qué hacer, cuándo, te va a ayudar y te va a sacar y te va a liberar mucho lo que sea atención al cliente. Entonces, sí atender problemas que sean únicos, casos especiales, pero todo lo que entra en el uso común de tu producto o de tu servicio, trata de tener una buena área con videos, con capacitaciones, hacer la dinámica y de comunicársela a tu cliente para que tu cliente primero, cuando tenga un problema, pase por ahí y no tenga que pasar a esperar a que alguien lo atienda. Y por último, no asumas que todos los clientes saben todo. Trata de generar capacitaciones, de generar un área con videos, con información, para que el cliente lo pueda empezar y obviamente si tiene un problema, que haya alguien de carne y hueso que lo pueda contestar, pero cuando él no lo pudo resolver. Bien. Por último, algo que si lográs hacer esto, está muy relacionado con la innovación y con generar una experiencia memorable y que te juro que si lo lográs, te va a ir bárbaro. Y estoy hablando de anticipar su necesidad. ¿De qué estoy diciendo? De que si podamos, si pudiéramos estar en la cabeza de nuestro cliente y saber cuándo nos puede necesitar y aparecernos juntos en ese momento, ya está, es un 100% de éxito porque nos va a comprar. Pero ¿cómo puedes anticipar su necesidad? Y te voy a dar algunos ejemplos para que pienses y para invitarte, o sea, la finalidad de esto es invitarte a que pienses cómo es la experiencia que vos le estás ofreciendo a tus clientes y cómo la puedes mejorar. Te voy a dar un ejemplo. Yo compro muchísimas cosas online. La verdad que vivo lejos, tengo dos hijos, trabajo un montón, entonces me resuelve mucho. Y a veces, muy poca gente hace esto, antes de enviarme algo, me preguntan si necesitan algo más. Te aseguro que un mensaje, ya sea de mensaje de texto, un WhatsApp o un mail diciendo, mirá, ya estás pagando el envío, tengo casi todo cerrado, la caja, ¿querés que te mande algo más? Eso te va a aumentar el ticket promedio seguramente. Y si además, tenés buena información de tu cliente y podés entender lo que te compró, le podés ofrecer o más de lo mismo o le podés ofrecer productos complementarios o los nuevos productos dentro de esa misma gama. Entonces, antes de enviar o cerrar el pedido, preguntar puede ser clave para aumentar tus ventas. Otra cosa es tener en cuenta que muchos productos tienen garantías o tienen un contrato o tienen una fecha de vencimiento. Y a veces acompañamos a los clientes en los primeros momentos de ser cliente, en los primeros momentos de usar el producto, pero después nos olvidamos. Sabemos que lo compró, que está contento y chau. Bueno, si pudiéramos agendarnos y saber que en un año se le va a vencer y aparecer un mes antes y decir, ¿se va a vencer esto? ¿Te interesaría renovarlo? ¿Te interesaría aumentarlo? ¿Te interesaría mejorarlo? Eso también es parte de un servicio porque saben que le estás prestando atención, le estás ayudando porque el cliente no tiene por qué saber que se le está por vencer la garantía y además te puede generar ingresos extras muy fácilmente. Por último, personalizar el pedido. Y acá es donde digo que tal vez con un CRM o con tener una buena conexión entre la venta y los que atienden al cliente, entender tu cliente y decir, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, yo compro muchos libros online. Entonces, y si sabes y ves los que voy comprando todo este año, pues decirme, mira, ¿te interesa este autor? ¿Viste que te interesa este autor? Este autor sacó un libro nuevo. ¿Te interesa que te lo pongamos en el pedido? ¿O este autor está en esta categoría y en esta categoría tengo todas estas novedades? ¿Querés verlas? ¿O te doy un descuento en, si compras siempre libros de terror, te doy un 20% de descuento en libros de terror? ¿Por qué? Porque sé que vos compras libros de terror. Entonces, personalizar el pedido, personalizar lo que puede venir, te puede marcar muchísimo la diferencia. Por último, y para cerrar, que espero que te haya servido este video, voy a terminar con una reflexión en estos momentos en que hay redes sociales y hay muchas formas de contactarnos, es esta. Un canal bien atendido funciona mejor que muchos descuidados. Yo sé que es muy fácil tentarnos atender. Facebook, contestar a la gente por Twitter, tenemos mail, tenemos el 0800 y además le mandamos mensajitos. Bueno, es mejor que te focalices en un solo de todos estos canales y que lo atiendas bien y que la gente sepa que le vas a responder rápido, con calidad, con servicio, que tener todos estos canales abiertos y que la respuesta sea mediocre, que nunca venga la respuesta o que el que le atienda no sepa. Entonces, focalizá siempre en un canal bien atendido que tener muchas formas de contacto y que no funcione. Bueno, esta frase es mía, pero bueno, quería compartirte esta reflexión que me pasa y que veo que en estos momentos en que todos nos podemos comunicar con todos todo el tiempo, como empresa tenemos que tomar esa decisión de decir, bueno, ¿por dónde voy a atender al cliente? ¿Dónde me voy a focalizar y voy a poner todos los esfuerzos? Elegir uno o dos canales y atenderlos bien. Bueno, espero que te haya servido este video, que te invito a que pienses cómo es la experiencia que tiene tu cliente y cómo la podés mejorar. Te agradezco, contame cómo te fue y obviamente nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.